Este es el tamborilero, personaje de la ópera El Emperador de la Atlántida, escrita en el campo de concentración de Auschwitz. Este es uno de los 17 trajes que se exhiben en la muestra La Ópera Vestida en la Galería de Arte del Centro de Extensión de la Universidad Católica, vestuario creado por Miriam Singer en sus casi 20 años de trayectoria. Otro de los trajes que forma parte de la muestra es el de Selim, de El Rapto en el Cerayo. Este atuendo rescata la estética del Islam y usa materiales acordes a esa cultura. Fue el actor Álvaro Rudolfi quien lo usó, aunque hubo que convencerlo. Y lo busqué y él me dijo que no, e insistió que no, porque obviamente la ópera no es su negocio. Y yo creo que se convirtió porque uno de los grandes actores que lo ha representado sobre el escenario es Klaus Maria Brandauer. Y yo creo que él es admirador. Montajes como Orfeo, La Historia del Soldado y Madama Butterfly también son parte de la muestra que busca acercar la ópera al público. Que la gente pueda sentirse cercana y que le guste y que se sienta llamada, ¿no? Esto es más bien como decir, venga, venga a mirar este mundo que a lo mejor usted no conoce y que tiene una magia que aquí está representada. La exposición es gratuita y está abierta hasta el 25 de octubre en la Galería de Arte del Centro de Extensión UC. Constanza Carter, CNN Chile.